Bueno, mi experiencia en el CCH ha sido buena, también, los deportes son buenos, nos dedicamos al próximo año más, nos hemos llegado aquí en el CCH y nos dedicamos a Puma, hemos ganado, siempre ganamos, la interesa en lo académico ha sido buena, llevamos lo que yo, y lo complementamos con el deporte, algo que nos agrada a los dos, tiempo de ocio, después de clase, y eso le ganas en todo esto, y entrenamos diario, y entrenamos diario, siempre es lo mismo, fuera, 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 y ya, no hay nada, ha sido buena, ya, 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 ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Cuando hicimos como mucha gente y con diferentes puntos de vista, sabría si pudimos ampliar como criterios, que los maestros son bien chéveres. Algunos no. ¿Como por ejemplo? Alex. No, a mí me dio clase, y no se sabía mi nombre, y nos dejó, porque nadie hacía nada, y filió todo. Yo no sé, tú. No, no se me enseña. No me acuerdo de nada, pero cuando estuve en el CCH, yo aprendí. En estos grados. Españera, en el CCH, mira. Claro. Claro. Porque yo creo que los que se aferran al CCH es porque tienen algo mal, quieren seguir sus etapas en la vida como todos. ¿Ya? Sí, sí. Está bueno mientras duro, eso sea así. Hay que seguir, pero no más. No, no más. Ya. Y pues, influye en mí, en diferentes aspectos. Bueno, ¿por qué? Pues, eso es más abierto. Sí. Y ya te da miedo hablar de eso. En frente de una cámara. Sí, por ejemplo, cuando entramos al CCH, éramos totalmente diferentes. Y ahora fumamos. Sí, ahora fumamos. Muchas gracias. 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 Concha es una amiga que nos dice que esta fue como nuestra luna de miel de vacaciones y ahora ya vamos a casarnos con nuestra facultad, con nuestra carrera y con una vida. A mí en lo particular también me ayudó mucho a cambiar tu escuela porque yo vengo de lo que eran escuelas particulares y la verdad pues el ambiente y la forma en la que se tratan los profesores en general es muy diferente. Como que sentí que a la hora de entrar aquí mi desarrollo, digamos, personal fue mayor y logré aprender muchas cosas que tal vez si hubiese sido en una escuela, pues la verdad me hubiese quedado igual. También punto a favor del CCH, el sistema. O sea, me encanta que nos den tanta libertad porque pues también he crecido como persona responsable y como que no me estén carregando, me encanta el sistema. No, 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 no. Hola, soy Jacqueline. No, digo, soy una hambre. ¿Qué? Entonces, que Luna, la amo, la amo, Julia. Si algún día llegas a ver esto, Julia, Luna, te amo. Mira, ¿por qué tú no eras en el rey? Sí. Es rica y beso, güey. Ya ven, ya estamos. ¿Por qué no hay que tener penos? Puede divertir a cuanta novia sea con eso. No, vale, vale, vale. ¿Dónde está cualquier mujer? Para caer de su hijo. Ajá, sí, que comprueben que yo no había un año con... ...dándote besos. Y todo lo reto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo te lo van a dirigir a ti? O sea, dirige a los huevones que no hacen nada del salón. ¡No es muy brillante! Participó allí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pásenme. ¡Ándale! ¿Se van a ingestar? Sí. Ahorita. ¿Dónde? ¿Con tapón? ¿Con tapón? ¿Con tapón?